La arquitectura se ha hecho mediática y en todos los medios son tanto parte del problema como yo espero parte de la justicia. La prosperidad ha habido mucho dinero en muchos países occidentales y se podrían hacer edificios que en otras circunstancias económicas serían impensables. Aquello que teorizó Guillemort de la Sociedad de Espectáculo realmente lo veo de manera lúcida porque hoy mismo es la Sociedad de Espectáculo. Ahora todo el mundo sabe quién es Moneo, quién es Calatrava, pero sin embargo ni Moneo ni Calatrava tienen poder genuino para ordenar la ciudad. Nunca hay que aprovechar una buena crisis, efectivamente una buena crisis hay que aprovecharla, porque nosotros lo estamos habiendo de hacer. Que se puede ser un arquitecto no asciente, o sea que el arquitecto digamos como alguien que toma decisiones sobre el entorno, no solamente alguien que construye, que se puede ser un arquitecto sin construirlo. La arquitectura de papel, la arquitectura simbólica, pero estoy inserto en el mundo de la arquitectura de otra manera. Pero cada vez hay más arquitectos que funcionen en este terreno, por ejemplo el tema de la rehabilitación. Esto por un lado es imprescindible porque no podemos seguir demoliendo y construyendo, obliga a pensar, a hacer las cosas de otra manera. No puedes hacer el business as usual, sino que tienes digamos que enfrentarte a las cosas cambiantes y eso yo creo que te vigoriza. La página en la red que era más que nada una página para suscribirse, pues ahora se convertiría en una página viva. A partir de nada, de esta semana, que hemos sacado un número que se llama banda ancha, con temas digitales, y al mismo tiempo renovando. Después de 14 años, con primera vez, con esa página en la red. Pero tampoco puedes cobrar a nadie, eso es imposible, eso no funciona. El único que intentó fue el país y fracasó totalmente. Desde entonces los niños han tenido el liderazgo y no han podido arrebatarse porque el mundo salió a grandes. Ahora mismo la información es gratuita, pero el conocimiento, que es la información jerrequizada, no es tan gratuito. Y la sabiduría, si pasamos a entender por eso, saber de todo esto, además, de qué puede prescindirse y qué es aquello que no es basura. Eso yo creo que sigue requiriendo elementos de discriminación que no están presentes en la red, que por esencia es horizontal y no jerárquica. Eso lo entiendo, ¿no? Al final los 30 volúmenes de la británica ocupan mucho sitio. No creerse todo. Pero yo soy un gran partidario de la Wikipedia y un gran partidario de la británica. Y las dos me parecen que de formas distintas se complementan. Ahora yo, no sé, claro, como ya por mi edad tengo otra visión del mundo. Todavía el papel para mí es un atractivo. Yo sigo comprando libros, pero compro libros. Y entonces por Amazon compro muchísimos libros. Es un problema de almacenamiento, eso es verdad. O sea, cuando la casa, entonces ya no sabes qué hacer y ya no sabes, ya has puesto todos los pasillos con estanterías. Entonces, es un problema, ¿no? Para mí es un problema el almacenamiento de los libros, porque estamos muy enamorados de los libros, no nos atrevemos a tirarlos. A la construcción, a la finalidad. Construyes argumentos, construyes, digamos, por ejemplo, la diagramación de una página, pero a mí es importantísimo. O sea, el enredar el discurso gráfico con discurso literario, yo creo que es arquitectónico, ¿sabes? De hecho, cuando he jurado un concurso, como sabéis todos perfectamente, la primera activa es gráfica. O sea, si hay 100 arquitectos entregados, se quedan los 10 que están mejor diagramados. Y luego hay eso. Entonces, para mí, digamos, hacer revistas, hacer libros, ¿sabes? Escribiros.